As-salamu alaykum, wa rahmatullahi, wa barakatuh, bismillah, wa rahman y wa rahim, wa salatu salam a la Seirina Muhammad, wa ala alihi, wa as-kabihi, wa mantabahu y la Yomidin, en nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo, las alabanzas son para Allah, señores de los mundos, asimismo, salutaciones para nuestro Feta, sus seguidores de buena forma, es el día de la retribución, bienvenidos todos ustedes, hermanos y hermanas, a un nuevo live, junto aquí, Sheikh Suleyman Zebib, de Venezuela, mi persona Yusuf Andrade, y justamente estaremos el día de hoy, tocando un tema muy, muy importante, algo que hace la diferencia de nuestro ayuno, del ayuno de los musulmanes, que es el suhur. Salamu alaykum Sheikh Suleyman, ¿cómo estás? Salamu alaykum Sheikh Suleyman, ¿cómo están? Salamu alaykum Suleyman, ya con la recta final para comenzar el mes de Ramadan, yo creo que ya la próxima semana, un día como hoy, ya deberíamos saber si el lunes ayunamos o no. Se estima que es el once de marzo, pero siempre está la emoción del último día de esperar, a ver si se vio la luna, si no se vio la luna. Acá en Venezuela, normalmente, por tradición, seguimos el ayuno con, de acuerdo al habitamiento de Arabia Saudita, no sé cómo sea, en Bolivia. En Bolivia, seguimos al país más cercano que llega a ser Brasil, que estamos en el mismo continente, pero ellos siguen Arabia Saudita, entonces indirectamente seguimos Arabia Saudita. Y es bueno, esto de que, es una emoción saber cuándo comienza, comienza el Ramadan. Hay muchos hermanos que dicen, pero ya el calendario dice tal fecha, otros dicen, los estudios astronómicos dicen que la luna nueva va a ser tal fecha. Y la verdad que el mes comienza cuando se ve la luna, no mediante un cálculo. Y en eso hay un beneficio y una misericordia de Allah, porque esto hace que gente que tenga instrumentos para poder medir, y gente que no tenga instrumentos para poder medir, puedan ver la luna. O sea, es algo muy natural. Y además, este mes es un regalo. ¿Acaso uno, cuando espera el regalo, no espera una sorpresa? De la misma forma, esperamos la sorpresa de saber cuándo comienza este mes. Hay personas que tienden a, digamos, a enojarse o increpar de por qué tenemos que ayunar de acuerdo al calendario de Arabia Saudita. Y por qué no somos independientes o cosas así. Esto no tiene nada que ver con independencia o porque seguimos la religión como la enseñan allá o algo por el estilo. Sino que así ha sido, como ha dicho el Shash Yusuf, allá hay centros especializados que son exclusivamente dedicados a la astronomía. Y es bastante común, incluso en el tiempo del profeta, pasaba que había lugares donde la luna se veía y lugares donde no se veía. Y esto es normal, esto no tiene nada de sorprendente. Entonces, él dijo, si ven la luna, ayunen. Y si no, completen los días de 30 días. Por lo que para los nuevos musulmanes, nuestros nuevos hermanos, es muy probable que vayan a ver que algunos países comienzan antes y otros comienzan al día siguiente. Eso es algo completamente normal. Es algo, digamos, que se espera que pase. Siempre ha pasado y siempre va a pasar. Pero no significa que hayan divisiones entre musulmanes o que unos estén peleados con otros. Sino que sencillamente es la forma en la que se hace. Y esto no tiene nada de especial como tal. Así es, y es también esto parte de la misericordia de Allah con esta uma, con esta nación, que existan diferencias de opinión, que existan diferencias de avistamiento. Esto no quiere decir que estamos en desunión, todo lo contrario. Todos estamos ayunando. Pero Allah ha puesto, tal vez en esa diferencia, que unos ayunan un día, comiencen a ayunar un día, y otros ayunan, comiencen a ayunar otro día, una misericordia. Porque nos muestra que estamos unidos, pese a que tenemos diferentes puntos de vista. Bueno, entrando a nuestro tema de hoy, el tema de hoy, todas las adoraciones en el Islam que nosotros hacemos, el profeta Salomé Nacional siempre buscaba la manera de diferenciarse del resto de las religiones. Entonces, incluso cuando él llegó a Medina, él vio que los judíos ayunaban el día de Ashurá, que es el día 10 de Muharra, del mes 1. Y él les pregunta por qué ayunan este día. Y él dijo, porque este fue el día en que Allah salvó a Moisés de Faraón, que la pasé con él. Entonces él dijo, nosotros estamos más cercanos a Moisés que ustedes, y nosotros lo vamos a ayunar. Pero para diferenciarnos, él ordenó, ayunar un día después o un día antes. O un día antes y un día después de desayunar el 9 y el 10, o el 10 y el 11, o el 9, el 10 y el 11. Digo, para separarse de ellos, para diferenciarse de ellos. Esto es algo muy bonito en la religión en la que nosotros, digamos, tenemos nuestra propia identidad, tenemos nuestras propias adoraciones que son completamente diferentes al del resto de las religiones. Tanto en oraciones como en el llamado a la oración. El llamado a la oración tiene una historia muy bonita, el Adán, que dice que los sahabas estaban reunidos para hablar sobre cómo hacer para llamar a las personas a la oración, para indicarles que ya era el momento de hacer la oración. Algunos decían, ¿qué les parece si usamos un cuerno? Otros, ¿qué les parece si usamos una campana? Otros, y cosas así. Hasta que Allah, su nueva tabla, reveló a través de un sueño a varios sahabas, la forma de hacer el Adán. Y ellos se lo contaron al profeta Salvador Salman, y él le dijo, al que lo soñó, dile a Vila, al que lo haga, que él tiene una mejor voz que tú. Entonces, siempre, siempre buscaba diferenciarse del resto de las religiones. Ahora, con el ayuno, ¿cómo nos diferenciamos si prácticamente ayunar es lo mismo en todas las religiones, abstenerse de comer y de beber? Para eso está el sujur. Sujur, exacto, querido Sheik. El sujur es la diferencia, es aquello que marca el ayuno islámico como tal. Es lo que nos distingue a nosotros con diferencia al ayuno de la gente del libro. Y el sujur es una misericordia de Amba. Es una misericordia porque con ello te da la fuerza suficiente para completar tu día de ayuno. Entonces, Allah no nos ha dado esta obligación, que es la obligación del ayuno, sin darnos facilidades en ello. Y una de las facilidades que es el sujur, que se debe tomar este refrigerio en la última parte de la noche, es que el tiempo de ayuno está establecido, o sea, no es lícito como una señal de adoración que nosotros adelantemos el sujur, poniéndolo, digamos, a medianoche y reterracemos el romper el ayuno también pasando el tiempo que es el tiempo del ocaso. Allah ama que se le obedezca. Allah ama que nosotros tomemos de las facilidades que le ha establecido. Y ha hecho que nuestro ayuno sea, alhamdulillah, aunque alguna persona puede decir, pero no comes ni bebes, pero lo haces durante un tiempo limitado. Donde es ilícito para nosotros sobrepasar ese tiempo. Así es. Entonces, el profeta Sonson dijo en una ocasión, un dicho muy bonito, que dijo, la diferencia entre nuestro ayuno y el de la gente del libro, recuerden para nuestros nuevos hermanos, que la gente del libro en el Corán se refiere a los judíos y cristianos, porque recibieron un libro anteriormente o antes de nosotros, él dijo, la diferencia entre nuestro ayuno y el de la gente del libro es el sujur. ¿Qué es el sujur? La palabra sujur viene del amanecer. Por ejemplo, hay una idea del Corán que dice, o almozar pirina vil azar, aquellos que piden perdón al amanecer y cosas así. Entonces, el sujur significa eso, la comida antes del amanecer, antes de que comience la oración del faller. El ayuno y la gente del libro. Recuerden, diferenciar las adoraciones en la religión, en el Islam, es algo muy importante. O sea, algo que el profeta Sonson solía hacer y quería que nosotros hiciéramos. Hagan todo diferente a como lo hacen en otras religiones. Y para diferenciarnos de las demás religiones, con respecto al ayuno, lo hacemos a través del suporte. Así es, como tú mencionas, Sheikh Suleyman, al profeta le gustaba que esta umma, que esta nación, tenga su identidad propia. Somos herederos de los profetas, es verdad, pero no cometemos o evitamos cometer los errores que cometió la gente del libro, refiriéndose a judíos y a cristianos, respecto a la adoración, respecto al trato con los profetas, respecto al extravío que puede existir en ello. Por eso siempre, el profeta nos invitaba a tener una identidad islámica propia. Hay un jadís que dice, quien hace lo que hace un pueblo es de ellos. O sea, lo que es similar a ese pueblo, se vuelve de ese pueblo. Entonces, si nosotros imitamos a los cristianos o a los judíos en su tipo de adoración, nos acercamos mucho a lo que ellos hacen, incluso podemos ser confundidos con ellos. Por ello, esa es una de las características, como mencionaba Sheikh Suleyman, la particularidad del sujur que está establecido en el ayuno islámico. Y además, una de las bendiciones, que es una de las más grandes, del sujur, es seguir la sunna del profeta Sallallahu alayhi wa sallam, o seguir la tradición del profeta Sallallahu alayhi wa sallam, porque él siempre consumía el sujur antes de comenzar el ayuno. Entonces, tenemos la bendición de seguir al profeta cuando consumimos nuestros alimentos en el tiempo establecido, que es antes de la oración del fire. Hay un tipo de diferencia de opinión al respecto. ¿Cuánto tiempo tiene que ser? Si tiene que ser muy corto antes del fire, o tiene que tomarse algo más despacio. Bueno, el consenso de los sabios han establecido de que el sujur, según una narración de los propios compañeros del profeta, tomaban 50, el tiempo de unas 50 leyes desde que comenzaban a comer el sujur antes de la oración del fire. Entonces, no es un tiempo muy largo, tampoco es un tiempo muy corto. Es el tiempo suficiente para comer algo que sea sustentable para el cuerpo. Ahora, esto también va a ser diferente de cultura en cultura. Hay hermanos que son del indostán que, MashaAllah, comen mucho arroz, pollo y todo antes del sujur. Para ellos eso es una merienda antes. Hay otros hermanos que comen una comida típica, otros un yogurt. El profeta Sábado Baja de Salaam hacía el sujur con dátiles. Y quien pueda hacerlo, Hamdorila, tiene un beneficio en ello también. El que pueda hacerlo, acá, por ejemplo, acá en Venezuela se encuentran dátiles. Podemos decir que no son difíciles de encontrar, pero lamentablemente son algo caros. Entonces, si a una persona se le hace costoso comprar dátiles o tener dátiles, entonces puede comer otra cosa, no hay problema. No es necesario que sea algo así como es. Lo bonito de esta religión social, a mí me no me deja sorprender a pesar de tantos años siendo musulmán, es que tenemos o se mantienen las adoraciones exactamente como fueron enseñadas. Estamos completamente seguros de que nuestro ayuno es igual al del profeta Salvador González 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 Nuestra nuestro incluso esta cosa es tan simple como el sujur tenemos una descripción exacta de cómo era el profeta cómo lo hacía el profeta y eso es algo que si se analiza de un punto de vista te da mucha tranquilidad porque sientes y sabes que estás como en la guía o sea que estás siguiendo esos pasos que dejó trazado el profeta Salvador González hace poco sin ánimos de criticar ninguna religión o herir la creencia de ninguna persona pero hace poco veía en la televisión que en una escena que yo también la viví cuando fui católico que le daban la hostia a una persona y le decía este es el cuerpo de Cristo la sangre de Cristo y cuando te pones a analizarlo o sea ya de dónde o sea qué sentido tiene cómo se le explicaría a una persona que no que es nueva eso de que te estás tomando la sangre o te estás comiendo el cuerpo el cuerpo de Cristo entonces esto te hace reflexionar de que al tener una religión digamos tan preservada tan pura donde estás adorando a una exactamente como lo enseñó el mensajero de la zona te da una tranquilidad muy grande te hace sentir guiado te hace sentir seguro de que tu religión está protegida de de diversaciones tenemos nuestro ayuno tal cual como lo hacía el profeta no es un ayuno donde solamente hay que evitar comer carne o donde donde se te prohíben mezclar algunas cosas que te vas dando cuenta y pareciera que fue algo o te das cuenta o notas claramente que la mano del hombre está metida en en esas enseñanzas en esas adoraciones para realizarnos pasa eso así es vamos a saludar a nuestros hermanos hermanas que nos están siguiendo la hermana Najla la hermana María la hermana Mirbelis la hermana Cecilia Alexis Pablo Surga Alexander ¿de dónde es Alexander? Alec y hay otro Alexander también Denise Pablo Surga nos informa que el hermano Anderson rompe las no rompe el ayuno con empanadas dice ¿con qué haces eso? por cuéntanos es el asum en Margarita el asum en Margarita son las empanadas sí la tradición el hermano Fittman dice con pasta carne molida MashaAllah como ven o sea según la costumbre y el alimento accesible que puede haber en el lugar que se hace en sujur si tiene una bendición sobre todo el romper el ayuno con con dátiles pero quien no puede hacerlo puede hacerlo de otra forma la hermana Cecilia es de Guadalajara nos menciona la hermana Alba el hermano Alexander es de Cuba muy bien bueno hay que mencionar que antes que se me vaya la idea Suleiman es de la tuna que en las mezquitas existan dos adanes el primer Adán del Fire y el segundo Adán del Fire justamente para despertar a las personas para que hagan el sujur sobre todo que se escucha más esto en el mes de Ramadán entonces no vayan a extrañarse hermanos que tal vez si ustedes son nuevos en el Islam en su mezquita hagan dos dos adanes el primer Adán no va a incluir la parte de Asalato Jairo que si va a tener el segundo Adán y ese es el segundo Adán es el que marca el inicio del ayuno pero en otros lugares no sé si en las mezquitas de allá de Margarita hermanos se hacen los dos Adanes no por acá no no hacen los dos Adanes pero pero si puede ser uno esto se le puede servir mucho como consejo a los hermanos que que ven la televisión o ven los canales islámicos más que todo de los países islámicos pueden ver que hagan dos Adanes diferentes como dice Yusuf eso es normal eso es para despertar a las personas para levantarse al suburb recuerden Medina que todos los lunes y jueves hacían el Adán dos veces en el vallar para uno para levantarse los que iban a ayunar y otros para para que las personas ya se fueran a comer así eso es como es como una información por si tienen la duda de por qué hay dos Adanes en los días de Ramadán en el fire generalmente lo hacen en los países islámicos con la intención de despertar a la gente para el sujur ya que el sujur es una zona auténtica y tiene mucha bendición como habíamos estamos mencionando en este live hacer el profeta que la pasa con el hijo tomar la comida del sujur en Ramadán es una bendición no la abandonen aunque sea solo tomen un sorbo de agua pues Allah y sus ángeles envían bendiciones sobre aquellos que comen el sujur aunque sea agua nada más como informa el profeta mencionamos en una clase sobre sobre los errores comunes de los que se cometen en Ramadán que es uno de ellos es abandonar el sujur sobre todo los jóvenes porque no lo ven necesario o sea tienen tienen digamos fuerza tienen resistencia y no ven necesario pararse a comer no lo necesitan por favor pueden pasar el día entero ayunando y no les va a afectar pero esto es un error hermanos porque aunque no lo necesites si necesitas las bendiciones de Allah y al abandonar el sujur no estás abandonando la comida nada más sino que estás abandonando una sumna del profeta antes este es un error pero no específico de Ramadán pero sí de los musulmanes en general que ahora dejamos muchas cosas de lado porque son sumna decimos eso no es obligatorio no lo hago pero antes los musulmanes hacían las cosas que eran sumna precisamente porque eran sumna entonces vamos a darle la importancia que tiene todo esto y estoy también seguro que esto puede entrar en lo que se conoce o como dijo el profeta quien ayuna Ramadán con fe y esperanza se le perdonarán sus pecados y eso forma parte de eso de ayunar con fe y esperanza es eso el comenzar bien porque estás comenzando tu ayuno te estás preparando para comenzar tu ayuno estás teniendo la predisposición de ayunar bien al despertarte para comer un último alimento antes de comenzar tu ayuno es como una preparación física y mental y una predisposición de tu intención de ayunar entonces entra lo que dice Sheikh Suleyman de quien ayune con fe y esperanza o sea está poniendo dentro de sí la fe y la esperanza de que este día de ayuno lo voy a hacer bien entonces es es el primer paso de comenzar nuestros días ayunando de la mejor forma posible obviamente después hacer la oración del fire en su tiempo y de ahí para adelante no olvidar lo obligatorio sobre todo y también como dice Sheikh Suleyman darle también preferencia a las zonas que nuestro profeta Sábado Bajo de Salán nos enseñó y en ello hay un beneficio y una misericordia de amor entonces no vayamos a ser diligentes con el con el sujuro al contrario vamos a darle ese vamos a embellecer nuestro ayuno vamos a hacerlo grande hacerlo bonito libro recuerdo algo con el haj con la peregrinación el profeta que la pasan con el hijo el haj mabrúr le hizo la joyazá y la llana el haj mabrúr no tiene recompensa excepto el paraíso pero qué es mabrúr qué significa mabrúr significa aquel haj o aquella peregrinación que es hecha de acuerdo A las enseñanzas del profeta Es decir, salvan salvan siguiendo la sumna Entonces Lo mismo es con las demás adoraciones Si nosotros no rezamos De acuerdo a las enseñanzas del profeta Salvan salvan a nuestro rezo No va a ser correcto El zakat lo pagamos De acuerdo a las enseñanzas que nos indicó El profeta salvan Y lo mismo pasa con el ayuno Por eso insisto Tanto en recordar que En el ayuno No es solo Dejar de comer Y beber Trato de recordar que esa es la parte Fácil, pero la parte Difícil es Hacer todo lo demás que se Hace durante el ayuno Que eso implica El buen trato El buen comportamiento Y tengan por seguro que Comer en su pur Forma parte del Del buen comportamiento Que debemos tener Como Como musulmanes Las primeras generaciones Del islam Los salvan Querían que Allah les acepte Aunque sea Un suyut Que Allah acepte Aunque sea de ellos Un suyut ¿Por qué? Porque Allah solamente Acepta de aquellos Que son justos De aquellos que son Sinceros Entonces Si queremos Que Allah acepte Nuestra adoración Del ayuno Si queremos Que Allah acepte Nuestro esfuerzo De dejar de comer Y beber Por su causa Tenemos que ser Primeramente Muy sinceros En nuestra intención Purificar Nuestra intención Y hacer Que nuestras acciones Sean consecuentes Con la acción Del ayuno Si estoy ayunando Por la causa De Allah Entonces Me voy a alejar De lo que Allah Ha hecho Ilícito Y me voy a esforzar Por hacer Lo que Allah Ha hecho Obligatorio Y me voy a esforzar También por Hacer lo que Allah Le agrade Y ha hecho Recomendable Entonces Toda acción Nace en el corazón El ayuno Como mencionaba Sheikh Suleiman No es solamente El que dejemos De comer y beber No implica No implica Esa acción Del corazón Que es la intención Que es reprimir Nuestros deseos malos Y esforzarnos Para que Lo que es Aceptable Bueno Y amado Por Allah Cubra Nuestros días Y nuestras noches Hay una historia Muy bonita Decía que En una ocasión En un grupo De musulmanes Estaban en una En una batalla Y no lograban Vencer al enemigo Estaban como estancados Ni ellos vencían Ni el enemigo vencía Y Estaban estancados En esa batalla Y hasta que El líder De los musulmanes Dice Estamos fallando En algo Hay algo Que nos falta Que Hay algo Que estamos haciendo Por lo que El lano No está concediendo La victoria Y Se pija En sus Hombres En sus soldados Y se da cuenta Que ninguno Está usando El Sibuac Y dijo ¿Cómo esperamos Vencer? Si abandonamos La subna Del profeta Se van a hacer Con el Sibuac Y le dijo A Mandó A un hombre A ejecutar Sibuacs Y le dijo A todos los soldados Que lo usaran Y ellos empezaron A limpiarse Los dientes Había un espía Entre los musulmanes Que cuando los vio A todos Con un palito De madera Limpiéndose Los dientes Salió corriendo Huyendo Y se pasó Ejército Y les dijo Los musulmanes Se están Afilando Los dientes Porque nos van A comer Y en ese momento Se rindieron Y ya Terminó la batalla Se ganó Ganó Las zumbas Así que hay que Afilarse Los dientes Hay que afilarse Los dientes Ah En el caso El uso El uso del Sibuac No rompe el ayuno Buen punto hermano El Sibuac No rompe el ayuno ¿Cierto? Así que Usen el Sibuac La ayuda de Allah En las bendiciones de Allah Está en seguir Las zumbas Del profeta No solamente Lo que es obligatorio Sino también Lo que Lo que No es obligatorio Pero Que igual Es amado Por Por Allah Hay un hadis De profeta Dice No he sido enviado Excepto para Completar los mejores Modales Entonces En lo que Hagamos De la sunna Copiando Las costumbres Modales Que tenía El profeta Sábado Bajal Nos acercamos A lo que son Los mejores Modales Puede ser Que algunas Cosas Que parezcan Ah no Eso es costumbre Solamente De allá De los países Árabes O es costumbre De Donde hay Un país Islámico El Islam Sí Algunas veces Puede que existan Costumbres De los países Islámicos Y Y en eso Está Digamos Nuestro Nuestro Esfuerzo De nosotros De distinguir Qué cosa es Costumbre De lo que es Sunna Como el profeta Ha sido enviado Con las mejores Costumbres No va a importar Que Esa acción Se haga En Oriente O en Occidente Se haga En Venezuela En Bolivia En Arabia En India En donde sea Si es una acción Que hizo el profeta Solo abajo El Islam Y que recomendó Hacerla Es parte De nuestra religión Y es obligación De nosotros Establecerla En nuestro día a día En nuestra vida Correcto Entonces Muy bien hermanos Vayan poniendo Algunas preguntas Si tienen preguntas Respecto al tema De Sujur En el chat Mientras colocan Las preguntas También hay En el Corán En la que Alá Nos dice O le dice El profeta Y si ustedes Verdaderamente Aman Alá Síganme Que Alá Los va a amar Y les va a perdonar Sus pecados Sus pecados Entonces Esto es una forma De Amar al profeta Se relaciona A Alá Y de amar Alá El amor Al profeta Se demuestra Con Siguiendo Siguiendo Sus órdenes Siguiendo Sus enseñanzas Esa es la forma En la que Podemos decir Realmente Somos Personas Que lo amo No Solamente Con palabras No solamente Con dichos Y llenándose La boca Diciendo Yo lo amo El profeta Sancial Es lo más importante Para mí Otra persona Más amada Para mí Está bien Es bonito Que digas eso Pero Demuéstralo Y va a ser Mucho más bonito ¿Cómo lo puedes Demostrar? Es como Él mismo Lo dijo Siguiendolo Siguiendo Sus enseñanzas Siguiendo Sus Sumnas Y eso es lo que Va a hacer Que realmente Sea una persona Que lo ame Pero no con No con Palabras Sino con Acciones Y es una Hace una diferencia Muy muy grande Cuando demuestras Algo Con amor Y con Con emociones En vez de Solo Con Palabras Pues Creo que No hay que En un punto Muy importante Respecto a lo que Tú decías Suleiman Que Uno Dice Amar al profeta Y quiere Demostrarlo Con acciones Pero las acciones Tienen que ser Las acciones Correctas Tienen que ser Las acciones Que hubiese Aprobado El profeta Pasado abajo Y no a acciones Que él hubiese Desaprobado Y a qué Me refiero Con esto Me refiero A acciones Que pueden ser Innovaciones Que el profeta Hubiese rechazado Como No sé El maulid Que se eleve En su cumpleaños Ahí dice Amamos al profeta Y por eso Le festejamos Su cumpleaños O sea Cuando el profeta Nunca festejó Para sí mismo Su cumpleaños Si quieres Si amas al profeta Síguelo En lo que él Te ordenó Si amas al profeta Acércate a lo que él Dijo que es bueno Y aléjate De lo que es mal Y otras personas Que dicen Yo amo al profeta Por eso hago O salgo A veces Hacer Acciones Porque Alguien hizo Algo Contra el profeta Y empiezo Caen en errores Incluso De atacar A otras personas Porque Mencionaron O hicieron algo Contra el profeta Cuando el profeta Fue paciente En situaciones Donde él No tenía El El poder O incluso Cuando tenía el poder Cuando atacó Él siempre fue paciente Cuando iban contra él Pero él Era impaciente Cuando atacaban Los derechos de Allah Entonces el profeta Mismo fue paciente En eso Hay que ser Muy cuidadosos En qué acciones Decimos Nosotros Hacemos por la causa De Allah O porque amamos Al profeta Estas deben ser Siempre De acuerdo A lo que el profeta Sala Baja Estableció Como bueno Bueno Aquí hay un par De preguntas Normana Mildeli Dice ¿Se estaría cometiendo Una falta Si se deja De hacer El subur Por sentirse Lleno De la comida El subur Es Hay dos tipos De obligaciones De cosas En la religión Que son obligatorias Que son aquellas cosas Que si las haces Tienes una recompensa Por haberlas hecho Y si no las haces Tienes una falta Por no hacerlas Como la oración O como el ayuno De ramadán Y hay cosas Que son voluntarias Que son cosas Que si las haces Tienes bendiciones Por hacerlas Pero Si no las haces No cometes Una falta O sea No se te escribe Una falta Por no hacerlas Y una de ellas Es el subur No es obligatorio Pero al dejarlo No estás haciendo Una falta Pero si estás Perdiendo Muchas Muchas bendiciones Que Que tienes Incluso Lo bonito de esto Es que mientras Estás comiendo Alulá Y sus ángeles Te envían Bendiciones Yo creo que Si las viéramos Nadie Nadie En Nadie Se atrevería A dejar el subur Acotando Tus respuestas Levan El subur Puede ser Una comida Consistente Como puede ser Incluso Un sorbo De agua Entonces La cuestión Es seguir La Azuna Y quien Se siente Lleno Por el hecho De querer Seguir La azuna Incluso Toma Un sorbo De agua Con la intención De que eso Sea su subur Ha cumplido Con el subur Y tiene la bendición No es necesario Que el subur Sea una cena O una comida Abundante Todo el tiempo Si no Es algo Que sientas Que te Sostiene A ti Durante el día Y si lo consumes Te vas a sentir Mucho mejor Me llama la atención De la pregunta Es que Que tanto Debe comer Una persona En el iftar Para que a la hora De su subur Todavía se sienta Se sienta lleno Muy buen Muy buen iftar Margarita Se trata bien A los musulmanes Hay que hacer Hitcher A Margarita Alexander Covis Nos pregunta Para tomar el subur Debo estar purificado No hermano No es Un requisito De que Estés Con la ablusión Mayor O con la ablusión Menor Simplemente El requisito Es que tengas La intención De que eso Sea tu subur Para comenzar Tu ayuno Para 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 la purificación Solamente Necesaria Para rezar Para hacer el Tawaf La circunvalación Alredor de la Cava Y Según Muchos sabios Tomar el Porán en árabe Es cierto Y eso es muy importante Quien No tenga La purificación Sea mayor o menor Y comenzó Su ayuno Han do Y la Lo ha comenzado No tiene ningún problema Como dice Sheikh Suleiman Para el tiempo De la oración O sea Para hacer la oración Ya sea la oración Del fallo O cualquier oración Es Un requisito El estado De purificación Creo que No sé si habrá más preguntas O no Se estima que Ramadar Empieza el El once ¿Verdad? Yusuf Hoy estamos en el día cinco Once Doce Habría que esperar El día sábado Inshallah Por la tarde A ver si se ve Creo No estoy seguro Si se ve El 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 Ilal Perdón La Luna Y se comenzaría El ayuno No se apresuren Esperen bien A que todo esté bien Confirmado A mí personalmente La emoción Me ganó El año pasado Y No sé a quién Escuché diciendo Ya se ha visto La luna Felí corriendo A avisar Que Que Esa era para Ya finalizar Ramadán Ya mañana Termina Ramadán Y no sé qué cosa Y resultó que no era No era ¿Verdad? Tuve que decir Que era un simulacro Así que esperen Las palabras Oficiales Inshallah Esperen las palabras Oficiales De Sheikh Suleyman En Margarita Esta vez Va a tomar La confirmación Antes de mencionarles Inshallah Acá Nosotros Sacamos un comunicado Y avisamos Y en general La gente Cuando Cuando va a hacer El Isha Ya sabe Que Si se queda Para el Tarahueje Es que ya Ya va a haber Al día siguiente Tiene que ayunar Ya comienza el Ramadán Cuando nos toca Otra charla Yusuf A ver Según el calendario Nos toca El martes ¿No? Si el martes Martes A la misma hora 9 de la noche Hora de Venezuela Hora de Bolivia 8 horas Hora de Perú Si El hermano Alexander Pregunta Si se queda En la noche Sobre la luna Sería La primera noche Del Tarahueje ¿Se acuerdan? Que una cosa En el calendario Islámico El día Comienza En el Madrid Primero es la noche Y después el día Por ejemplo Hoy es la noche Del día uno Mañana va a ser El día Del día El día Del día uno Y a la noche Sería la noche Del día dos El día siguiente Sería el día Del día dos Y la noche Del día tres Y así Progresivamente Entonces Si supongamos Que comenzamos A ayunar El domingo La primera noche Del Tarahueje Sería el sábado Y si empezamos A ayunar el lunes La primera noche Del Tarahueje Sería el domingo Entonces En Shanda Ya se siente Ya el espíritu De Ramadán Estamos preparando Nuestras Ramadanerías Muy bien Inshallah Nos vemos El día El día martes Nuevamente En otro live Nos acompaña Che Homar También Inshallah El día martes Vas a estar tú También ¿No? Sí, sí Claro No voy a decir Como siempre Pero sin satisfe Muchas gracias Bueno Hermanos Hermanas Verります ¿Qué tal?